En noviembre del año 18 aprobamos un nuevo Estatuto de Autonomía actualizado que reconoce competencia, marco territorial, definición de aguas, en fin, un estatuto relevante de tercera generación que queremos que se desarrolle y que se cumpla. Hay un compromiso en este acuerdo de desarrollar el Estatuto de Autonomía con los medios humanos y materiales pertinentes en el proceso de diálogo, de transferencias que se producirán en los próximos meses y años. Una segunda consideración, y es que saben ustedes que tenemos un régimen económico y fiscal singular desde hace siglos, que se ha actualizado en su parte económica también en noviembre del año 18 y que obliga a los poderes del Estado a desarrollar políticas diferenciadas en el territorio del archipiélago dadas sus singularidades económicas y sociales. Y ahí se ha hecho un compromiso de mantener los programas presupuestarios que habíamos consolidado en las leyes de presupuesto del 18 y del 17 para el año 20 y siguiente. Son programas que van desde el plan de infraestructuras educativas al plan de empleo, a un programa de lucha contra la pobreza y la exclusión, el agua de riesgo agrícola, el POSEI adicional, que es un programa de ayuda al sector primario de carácter español, autorizado por la Comisión Europea, la tarifa plana, las ayudas a la producción de agua desalinizada para consumo urbano, por supuesto, para consumo agrario, y un largo etcétera de programas presupuestarios que consolidamos los años 17 y 18 y que expresamente se cita. Un presupuestario comunitario, por supuesto, en ese ámbito, la convalidación de las ayudas de Estado, que tendrán que hacer las autoridades comunitarias, también la necesidad de compensar a un archipiélago que exporta la mitad de su producción hortofrutícola al Reino Unido, si efectivamente, y hay pocas dudas, sale al Reino Unido de la Unión Europea y precisará de las compensaciones pertinentes. Por lo tanto, la condición RU estará absolutamente comprometida en este documento que acabamos de suscribir.